Bienvenido de nuevo a Yoquiz. Trivia. Hoy nuestro tema es sobre adivinar los personajes por sus canciones. Tenemos un total de 30 preguntas y cada respuesta correcta te dará 1 punto. No olvides suscribirte a mi canal. Ronda 1. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 2. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 3. ¿Puedes nombrar al vocalista de esta canción? Bad Bunny. Ronda 4. ¿Quién canta mejor? ¿Rauw, Alejandro o Bad Bunny? Ronda 5. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 5. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 6. ¿A quién pertenece esta voz en la canción? Ronda 6. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 5. ¿Qué es la canción? Ronda 5. ¿Identificas a la canción? Ronda 6. ¿Identificas al cantante de esta canción? Ronda 6. ¿Quién está cantando? Ronda 7. ¿Quién está cantando? Mike Towers Ronda 8 ¿Quién canta mejor, Chico o Mike Towers? Por favor, deja tus comentarios. Ronda 9 ¿A quién pertenece esta voz en la canción? J Balvin Ronda 10 ¿Sabes quién está interpretando la canción? Maluma Ronda 11 ¿Reconoces la voz que está cantando? Faye Ronda 12 ¿Quién canta mejor, Maluma o Faye? Por favor, deja tus comentarios. Ronda 13 ¿Adivina quién está en el micrófono? Ronda 13 Ozuna Ronda 14 ¿Me puedes decir quién entona esta melodía? Ronda 14 Milo J Ronda 15 ¿Identificas al artista detrás de la música? ¿Por qué se siente en mi habitación? Tu cuerpo Quevedo Ronda 16 ¿Quién canta mejor, Milo J o Quevedo? Que aún tengo mambo, pero ropa lo pinto a mí Por favor, deja tus comentarios. Ronda 17 ¿Quién está cantando? Young Miko Ronda 18 ¿Puedes nombrar al vocalista de esta canción? Ronda 18 Shakira Ronda 19 ¿Conoces al cantante que está actuando? No se preocupen cómo andamos Yo quité a tres Sin cantar, no he pinto a cuatro Snow the Product No se preocupen cómo andamos Yo quité a tres Sin cantar, no he pinto a cuatro Ronda 20 ¿Quién canta mejor, Shakira o Snow the Product? No se preocupen cómo andamos 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 ¿Qué prima? Una que vinieron del campo Por favor, deja tus comentarios Ronda 21 ¿Sabes quién es el músico de esta pista? ¿Por dónde voy? Let's go Nicky Nicole Ronda 22 ¿Puedes decirme quién es el cantante principal? Rosalía Ronda 23 ¿Puedes decirme quién canta? María Becerra Ronda 24 ¿Quién canta mejor, Rosalía o María Becerra? Por favor, deja tus comentarios Ronda 25 ¿Quién está cantando? Rosalía Me gusta un caballero Becky G Ronda 26 ¿Sabes quién está interpretando la canción? Ronda 26 ¿Quién canta mejor, Rosalía o María Becerra? Emilia Ronda 27 ¿Quién está cantando? Batial Ronda 28 ¿Puedes nombrar al vocalista de esta canción? Katsu Ronda 29 ¿Quién canta mejor, Batial o Katsu? 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 Por favor, deja tus comentarios Ronda 30 ¿Quién es tu cantante favorito? Por favor, comente su opinión para que todos la sepan Gracias por ver todo el video Si encuentra el video interesante y útil Por favor, me gusta Compartir y suscribirse al canal Jokies Trivia Hola y nos vemos en los próximos videos Padre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!